A ver, por favor, enciendan las cámaras que vamos a empezar. A ver, enciendan las cámaras, por favor, señorita Andino, señor Burgos, señorita Quilca, señor John Jairo Goyes, señorita Pérez. No voy a estar de uno en uno pidiéndoles de favor que enciendan las cámaras. Listo, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar el trabajo de hoy. Vamos a iniciar el trabajo de hoy. Listo, chicos, entonces ahora sí vamos a leer la infografía de la página 173. Abramos, por favor, en la infografía. Y me ayuda con la lectura de la infografía el señor Aguilar. Me ayuda, por favor. Ya. Ya. La teoría más aceptada y generalizada del origen del universo es la del BIMBANG mediante instrumentos como telescopios, radiestelescopios, telescopios espaciales y satélites artificiales. Se ha comprobado científicamente la expansión del universo. Listo, muchas gracias. Vamos a leer ahora en sí la infografía. Señor John Jairo Goyes, me recuerda que era un hito. No lo escucho. A ver, el señor. A ver, señor Nicolás Martínez, que me levanta la mano. Es como el hasta que clavan en la luna. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no te entendí. Es como el hasta de la bandera que clavan en la luna. No, hito, hito. ¿Se acuerda que vimos sobre la diferencia entre hito y mito, señor Coral? Es el acontecimiento. Un acontecimiento importante. Son procesos importantes que nos dan a conocer los detalles para una, para conocer dicha teoría, ¿no es cierto? O teorías. ¿Y qué era una hipótesis? Si me ayuda este señor Pérez, señor Tupantay, me levantó la mano. Hipótesis. Una hipótesis es algo que, o sea, uno cree como que una corazonada, eso es una hipótesis. Algo que, como que se puede decir que es cierto, que no es del todo cierto, eso es una hipótesis. Uy, es una hipótesis, es una pregunta que la hacemos para que sea contestada, ¿no es cierto? Son preguntas, son dudas para poder cumplir algún objetivo o alguna propuesta que tengamos en mente. Listo, ¿alguna pregunta, chicos, sobre la lectura de la infografía? Profe, yo estaba investido en una cosa igual de los planetas y dice que la NASA encontró dos planetas más. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Listo, entonces no se olvide de subirme ya, de archivar en el portafolio, ya no vamos a generar en Indicay. Listo, chicos, entonces nos vemos el día, el día jueves. Hasta el día jueves, chicos, nos vemos. Chao, chao. Cuídese mucho. No, profe, cuídese mucho.